El Gaule de la Policía de Madalena Medio llevó a cabo una jornada de entrega de regalos y alimentos en el barrio Arenal y Alto de Bellavista, con el objetivo de entregar felicidad a estas familias en estas fechas decembrinas. El capitán Luis Franco Patricios, comandante del Gaule de la Policía de Madalena Medio, se refirió al respecto. El día de hoy estuvimos en los barrios de Arenal y Milizas de Bellavista, realizando una actividad de entrega de regalos y mercados a las comunidades de este sector, en compañía de almacenes Yumbo. Con esta actividad queremos llevarles a los ciudadanos de estos sectores un mensaje de seguridad y que conozcan al Gaule de la Policía y nuestra línea de atención 165. Con esto queremos desearles también un feliz año nuevo y que compartan en familia. Nilsson Hernández, habitante del barrio Alto de Bellavista, agradeció a las personas que hicieron parte de esta iniciativa y aporte a los niños y jóvenes y familias de este sector. Le damos gracias a la Policía Nacional del Gaule y a Amazena Yumbo, que han querido bendecir este territorio trayendo ayuda para la comunidad. Queremos expresarles grandemente nuestra gratitud a todos aquellos que han aportado para que ellos puedan realizar esta gran labor. Estamos muy contentos, la comunidad quedó muy contenta por todo el trabajo que ellos han realizado. Y de verdad, gracias a todos. La Policía Nacional seguirá protagonizando estos espacios que beneficiarán a diferentes comunas y familias de escasos recursos para que pasen este fin de año con agrado y gratitud de estos obsequios entregados.